La periodista terminó despedida de Mediaset y es actualmente uno de los rostros vetados por el grupo de comunicación. Ella acaba de anunciar su ruptura con Antonio David. Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche. Así lo ha comunicado este jueves, 20 de abril en sus stories de Instagram. En ellos ha señalado a la hija del ex guardia civil, Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías. Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que me quiere, ha añadido. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida. Cuando Antonio David rompió con Olga Moreno comenzaron los altibajos en la relación. Sin embargo, siempre han estado unidos. Desde todos los rumores que surgían hasta las distintas intervenciones en los programas, pasando por la opinión que Rocío Flores tenía sobre esta relación entre su padre y su amiga. Sin embargo, la influencia y la periodista pudieron llegar a un acercamiento y han compartido momentos juntas en cumpleaños y más eventos. También en algunas conexiones en directo en televisión. Ahora parece que esto ha cambiado. A nivel profesional, tras su encontronazo con Sálvame, en febrero riesco la apartaron de su labor frente a las cámaras y la cambiaron a hacer trabajos de oficina como parte de UNISIE.